Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra para devisar a dónde está mi amada, levántate, no seas ingrata. Levántate, mira el que te ama, acostadita en tu cama. Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Compadre, vámonos ya compadre, ya se acabó la botella y no sale la mujer, vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malista. Compréndeme, si estás solita. Mira que yo te suspiro y yo te miro extrañándote corazón. Mira que yo te lo extrañé. Mira que yo te lo extrañé. La luz ya te la extrañé. Mira que yo te da extrañé. Mira que yo te lo extrañé. Gracias por ver el video.